La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, con apoyo de la Policía Nacional Civil, capturó a Sandra Julieta Torres Casanova por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociaciones ilícitas. La ex-candidata a la presidencia de Guatemala fue detenida en su vivienda carretera El Salvador. Torres será puesta a disposición del juzgado para resolver su situación legal. Sandra Torres fue candidata por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza y perdió la primera magistratura del país centroamericano el pasado 11 de agosto en la segunda vuelta electoral frente a Alejandro Yamatey del Partido Vamos.